vamos a atacar, vamos a atacar y vamos a girar atrás, vamos, ve como va la pierna a ese lado, eso es lo que yo no quiero, vamos, bien, escúchate el sonido del bar, como se escucha diferente, vamos, girar rápido atrás, nueve adelante, girar rápido atrás, vamos, preparado, nueve adelante, girar atrás, vamos, girar más, todavía puede girar más, más rápido, exactamente, ese es el swing, la miro, ahí es donde nosotros estamos fallando, ve como esas piernas botan a la liga, porque esas piernas abren antes del tiempo, entonces, eso es lo que yo quiero que tú puedas corregir, ok, esa liga, esa pierna tiene que atacar el pincho para que esa liga no salga, para que esa cadera no abra antes del tiempo, ve, ya ven que esa pierna es al lado, abre la cadera y le pega sin fuerza la pelota, vamos, preparado, vamos, girar, ahí es lo que yo quiero, usa esa pierna de atrás, usa esa pierna de atrás, nueve adelante, no, vamos, 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 vamos a hacerlo, vamos, tiene que salir bien, cerrado, y el hilo, exactamente, otra vez, mueve la pierna, mueve esa pierna de adelante, vamos, vamos, pero no la mueve hacia el lado, vamos, ataca, exactamente, ataca, vamos, otra vez, vamos, ataca, no, hacia abajo no, vamos, dejo, y gira atrás, vamos, dale velocidad a ese swing, vamos, vamos, parado, eso es lo que no podemos hacer, cada vez que nosotros movemos esa pierna hacia el lado, estamos golpeando hacia abajo, porque el bal está bajando, quédate arriba, vamos, cinco más, vamos, 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 primera pelota, que no, no pierda la concentración de lo que estamos haciendo, busca el buen contacto, vámonos, busca el buen contacto, que está saliendo y estamos golpeando mal, quédate ahí, quédate, vamos, preparado, más rápido, tira más rápido, vamos, es lo único que está faltando, vamos, 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 de ahí gira rápido atrás, vamos, más, cambio, y eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a hacer, no, 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 esperado, moviendo las piernas, yo quiero que se muevan esas piernas, no, no, yo quiero esas piernas, yo quiero que se muevan, no, mueve las piernas, esas piernas tienen que atacar, esas piernas tienen que atacar, sin miedo, fallen, háganlo mal, pero inténtenlo, no tengan miedo a fallar, que eso va a pasar como ustedes, eso va a pasar en el mueble, en el entrenamiento, donde quiera, va a pasar, van a fallar en algún momento, no tengan miedo, entonces no tengan miedo, ok, vamos, preparado, ok, pero no giro las piernas de atrás, vamos, preparado, que si lo intenten en algún momento va a salir bien, pero hay que intentarlo, pega las manos, pega las manos, ahí, vamos, preparado, mueve las piernas, vamos, vamos, mira atrás, yo quiero ver esas piernas de la punta de los dedos atrás, bien, ese es el swing que yo quiero ver, vamos, preparado, ese es el swing que yo quiero ver, cerrado, vamos, preparado, giro fuerte atrás, no quita la vista, la vista tiene que estar detrás de la pelota, la vista detrás de la pelota, vamos, preparado, eh, detrás de la pelota, la vista, vamos, cerrado, vamos, preparado, más rápido, más rápido, no se quede abajo de la pelota, vamos, vamos, yo te río, ahí, separa las piernas, separa las piernas, vamos, 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 esperado, no quita la pelota, cada vez que la pelota, cada vez que le lanzan desde el lado, escuchen, pongan atención a lo que le voy a decir, cada vez que a ustedes le lanzan desde aquí, no puede haber una sola pelota en tercera base, para el lado de tercera, no puede haber una pelota porque el swing está tarde, está permitiendo que la pelota recorra demasiado, cada vez que le llevan la pelota hacia ese lado, está permitiendo que la pelota llegue muy cerca de tu cuerpo, la pelota tiene pie al centro, ahí, al centro, cada vez que le pegue hacia el lado, no es porque era lento, está lento el swing, vamos, preparado, ahí, vamos, mira atrás, sin miedo, a ver cosas bien, bien, vamos, mira, deja la vista, nada más falta que la vista se quede detrás de la pelota, vamos, mira atrás, mira atrás, dale velocidad al swing, bien, recuerden que siempre tienen que buscar velocidad en el swing, no te vayas delante, hay cinco, la pierna de atrás también, ok, vamos, un poquito más rápido, eso, cambio, sin la liga, sin la liga ya, pero yo quiero que ahora piensen como si tuvieran la liga puesta, vamos, acá es el bajo, como si tuviera la liga puesta, la rodilla, bien, bien, queda antes de entrar la pelota, vamos, vamos, gira más atrás, gira más, las pelotas están quedando muy bien en el piso, vamos, y vamos, sigue girando atrás, ok, ese se va a hacer, que la pelota cruza por ahí arriba, que la pelota pueda salir desde el cuadro, vamos, 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 gira rápido, vamos, preparado, gira rápido, vamos, preparado, gira rápido, no tome todavía, no tome todavía, deja que él termine, tú termina, y van a tomar agua los dos, vamos, dos más, vamos, atrás, bien, todavía puede ser mejor el contacto, mira la pelota hasta que le pegue, cambio, como si tuviera la liga, como si tuviera la liga, está mal el swing, aunque tú lo pegue bien, está mal, ¿por qué? porque la pelota va a ir al cuadro, es muchas veces cuando ustedes, ah, le pegué fuerte, pero al cuadro, ¿por qué? porque la pelota estaba afuera, y mi swing salió redondo, y me la llevé a hacer tercera, si esa pelota, tú la golpeas aquí, debes ir al centro, ahí, golpeala encima de esa, vámonos, ve, la pelota se va al centro de una vez, entonces, no pueden permitir que la pelota cruce, esa que está ahí, encima del homble, y vamos, preparado, preparado, tomada la pierna, vamos, tomada esa pierna, en el segundo cuero, en el cuero del medio, cerca del cuero del medio, aquí, más adelante, más adelante, ahí, siempre esa pierna, yo la quiero ver ahí, pegada, ahí, siempre pegada, y esa, esa que no esté, donde están los coros, esa saca, exactamente, ahí yo quiero ver las piernas, vamos, que no cruce la pelota, vamos a hacer swing, con las piernas de atrás, no con ella adelante, vamos, ahí, concéntrate ahí, en el centro, mira las piernas, donde va, pégala del tono, pégala del tono, ahí, vamos, bien, párate, y yo quiero que le pongan mucha atención, a lo que yo les voy a decir ahora, si nosotros, después de que ustedes tomen agua, si yo les digo a ustedes que me hagan un resumen de lo que hemos trabajado, ustedes me pueden dar una explicación de todo lo que hemos trabajado hoy, de que ustedes hagan un resumen de lo que les han hecho y que les ha gustado, si lo pueden hacer, seguro, háblenme con la verdad, porque lo voy a, le voy a preguntar y quiero que ustedes me digan, que hemos trabajado, que les ha gustado, si lo pueden hacer, no tienen que ver a su compañero como que, tú estás preparado, yo no, que, no, que, que, no, que, que, que,